¡Suscríbete al canal! 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 sábados. Ahora hay un día que es especial y será el viernes 30 de agosto. El resto de los sábados durante todo el mes de agosto, jugada regular, posta de 200 a 500 en adelante, Gallos, Cresti y Barbie recortados, pesaje hasta el mediodía y la cartelera comenzando a las 3 de la tarde. Pero el viernes 30 de agosto, ese día es especial porque hay una jugada especial de Gallos, Cresti y Barbie recortados, posta de mil dólares, celebrando el cumpleaños de Tito Díaz. El pesaje hasta las 11 de la mañana y la cartelera comenzando a las 2 de la tarde. ¿Dónde? En la Meca Mundial del Gallo Fino, el Club Gallístico de Puerto Rico en Isla Verde. También es fina la comida criolla que preparan en la cafetería Home Plate con desayunos desde temprano. Comida criolla a un muy buen precio. Variedad en desayunos, almuerzos, Ave María se come de show allí. El servicio de miércoles a lunes los viernes siempre tienen arroz con huella. Sábado y domingo tienen mondongo. Está ubicada la cafetería Home Plate frente al parque Onix Concepción en el barrio Iguillar de Dorado. El teléfono 787-239-3848. Cuando estés por el área y te den unas ganas de comerte un mondongo, ya tú sabes. Cafetería Home Plate. Búscalo en Facebook por Cafetería Home Plate. Tienen también Agencia Hípica. Ahí está la 520. Es la Agencia Hípica que tienen en la cafetería Home Plate. Excelente comida a un gran precio y con unas estupendas atenciones también. Bueno, en Río Grande Transmission hablando de estupendas atenciones, allí te tratan espectacular. Haces turno, pero tardas poquito, 10, 15 minutos y ya sales del establecimiento. El centro de inspección SJ456 con el marbete electrónico puesto ahí en tu carro. Todo nítido, ningún problema. Allí también te cobran, bueno, realizan inspección de vehículos, obviamente, para venderte el marbete, impresión de licencias, cobro de multas de tránsito en la licencia de tu carro, entre otros servicios. Llama para más información al 939-216-9090, 939-216-9090 de Río Grande Transmission y su centro de inspección oficial SJ456. Está ubicado al final de la marginal de la urbanización Villas de Loíza, detrás de la agencia Ípica Bar El Camarero. En dirección de Río Grande hacia Canóvanas, al final de la marginal entrando por el sector Palmarejo, detrás del establecimiento Bar Camarero, ahí está, Río Grande Transmission y su centro de inspección oficial. Bueno, en la agencia Ípica La 636, conocida como el Corral Sports Bar, está ubicado en Plaza Rial Canóvanas, justo detrás de la panadería La Sevillana. Ahí el servicio es todos los días desde las 11 de la mañana. Puedes buscar más información a través de Facebook por El Corral Canóvanas o llamando al 939-333-2442. Esta es una súper agencia Locky Cash, tiene 30 máquinas Locky Cash, amplio estacionamiento, establecimiento enorme, segunda es grande y enorme, es el establecimiento así de enorme, es el servicio. Te tratan como si fuera familia, dale para allá desde las 11 de la mañana todos los días a El Corral Sports Bar, Plaza Rial Canóvanas. Bueno, y Suri Sadai Auto Parts mañana viernes, mañana viernes vamos a hacer nuestro programa desde Suri Sadai Auto Parts. Pablito Reyes lo vamos a ver mañana, vamos a conversar con él. Se están de celebración de su tercer aniversario durante este mes de agosto y ya usted sabe, están botando las puertas por las ventanas para esa pieza que estás buscando que no aparece en ningún otro lugar. Yo te lo he dicho aquí siempre, Pablito la tiene, dale una llamadita al 787-705-1408, 787-705-1408 de Suri Sadai Auto Parts. El establecimiento está ubicado en la avenida Las Cumbres, bloque 11, Royal Town, Bayamón, a paso de Marcanos Pizza en dirección hacia el Bayamón Soccer Complex. Légale allí a Ollama al 787-705-1408. Pablito Reyes tiene servicio de entrega y hace envíos también. Esa pieza que está buscando te está volviendo loco buscando la mera Pablito Reyes y la tiana allí muerta de la risa. Bueno, y muerto de la risa vas a quedar tú, no literalmente, con un acondicionador de aire de Age Technical and Maintenance. ¡Oye María Frito! Para estos calores que nos están azotando últimamente, Age Technical and Maintenance te resuelve. Esa unidad de acondicionador de aire que tienes en tu casa, ya bien sea en tu cuarto, en el family, en la sala y que está como que tú lo prendes y como que tarda, como que hace un ruido medio extraño. Llámate a Age Technical and Maintenance, se resuelven rápido, van y lo chequean, verifican si tiene arreglo, te lo van a decir. Si no tiene arreglo, también te lo van a decir y te van a poner ahí a disposición una unidad completamente nueva con garantía instalada a un buen precio. Sal de esa máquina, pon uno nuevo, volvídese de eso, 787-247-6774. Además, realizan trabajo de limpieza de unidades con lo que se llama mantenimiento profundo, utilizando químicos aprobados que te van a dejar ese acondicionador de aire como nuevo. Comunícate con Age Technical and Maintenance. Diles que escuchaste el anuncio aquí en nuestro programa, 787-247-6774. Bueno, en la agencia épica, la 891, el Leno Sports Bar, ubicado en la avenida Gilberto Concepción de Gracia en Sierra Bayamón. Allí el servicio es todos los días desde las 11 de la mañana. Una cosa espectacular. Tienen más de 20 máquinas Glocky Cash, amplia barra, variedad de bebidas, acondicionador de aire central, la barra con su silla, sus asientos y sus cositas para su stool para que te sientas allí tranquilito. Tienen sillas y mesas para que estés cómodo y cómoda, cocina para picadera y almuerzo. Tienen monitores por todos lados. El lugar está completamente ambientado para que lo pases bien. Sábado y domingo tienen música en vivo para toda su clientela, estacionamiento y ambiente completamente seguro. Eso es en el Leno Sports Bar. No me creas a mí. Busca la información a través de Facebook e Instagram. Ya que estás aquí en Facebook, busca Leno Sports Bar en Sierra Bayamón para que te convenza de lo que te estoy diciendo. Música en vivo sábados y domingos siempre en Leno Sports Bar donde se pasa espectacular. Bueno, vamos a la orientación para el día de hoy jueves. Gracias, Yoito. Vamos a ofrecer nuestros comentarios para las carreras de hoy jueves. Hay un retiro para anunciado desde ayer y se trata en la primera carrera de la número 3 inspiradora y usted no me va a creer lo que yo le voy a decir pero esa era mi favorita de ese evento. Pero nada, las cosas pasan por algo. Retirada inspiradora la número 3 de la primera prueba y eso deja mi recomendación con la número 5 Pericia como mi primer candidato. Tanto Pericia como Will Nellis vienen de participar en el clásico Constitución el 25 de julio hace menos de un mes de eso. Estamos hablando de que fue hace bueno, hace cuánto? Dos semanas. Hoy se cumplen dos semanas. Exactamente hoy. Dos semanas de esa carrera. Déjame ver si es verdura lo que estoy diciendo. Dame un chance Yorito. Hoy estamos a 8 sí, hace dos semanas. Y habrá que ver si el esfuerzo que hicieron estas dos Will Nellis y Pericia no les afecta para su rendimiento en su rendimiento para el día de hoy. Si les llegara a afectar y no pueden hacer su mejor esfuerzo entonces por eso era que me gustaba aquí Inspiradora que realmente Inspiradora corrió hace menos de dos semanas pero el problema no es el tiempo el problema es el esfuerzo la carrera era un clásico y en milla y tres dieciséis para entonces dos semanas después volver a correr en milla y dieciséis en el caso de Pericia llegó cuarta a cinco cuerpos de contenta y relax y en el caso de Will Nellis llegó quinta a seis y tres cuartos de cuerpo o sea una cerquita de la otra si llegaran a fallar o a coincidir ambas en que no puedan tener su mejor rendimiento definitivamente de las demás que quedan en la carrera Niña Coral y Katsumi la de mejor oportunidad sería entonces Niña Coral que es una yegua que ha estado corriendo fluctuando entre reclamos de cuatro mil ocho mil catorce mil veinte mil en el sube y baja sin embargo tiene una carrera llegando a seis cuerpos de Pericia y eso me dice que es una yegua que aquí no está tan lejos de tener posibilidades así que está interesante esta primera carrera yo me voy con Pericia como mi favorita por el hecho de que viene de rendir mejor que Will Nellis aunque la diferencia fue de escasamente cuánto tres cuartos de cuerpo medio cuerpo más o menos entre medio a tres cuartos de cuerpo de una a la otra en el clásico así que Will Nellis tiene chance no cabe duda y Pericia también así que interesante la situación aquí de esta carrera por cierto en el caso de Will Nellis es cierto que Pericia se la ganó en el clásico pero Will Nellis consistentemente ha estado corriendo en grupos no reclamables y hoy baja a 20 mil ese es un detalle importante y que ciertamente cuando buscamos las carreras recientes de Will Nellis especialmente con Steven Monserrate corriendo contra Isamar corriendo contra Ambar Brava corriendo contra Jaimanitas Vich y luciendo bien así que está interesante esta primera prueba del programa buen nivel a pesar de que quedan cuatro participantes pero buen nivel entre dos y quizás tres vamos a ver cómo resulta vamos a la segunda primera del pool de seis repito Pericia la vamos a escoger como favorita en el primer evento en la segunda vamos a tener la participación de Great Azabache el número uno que no corre desde que vio acción en el clásico día de los padres en distancia de milla y octavo y fíjense el detalle porque este ejemplar reaparece hoy por reclamo de 27.000 y es a lo que voy con relación a los esfuerzos en las carreras importantes primero el rigor del entrenamiento al que es sometido el ejemplar para participar en un evento clásico y luego pues entonces la participación per se en el evento y en este caso Great Azabache que es un caballo que usualmente lo hemos visto en tiros cortos e intermedios participa en ese clásico día de los padres en milla y octavo y hace la carrera que se esperaba era el caballo rápido uno de los más rápidos en el evento está al frente desde temprano pero llegó a un punto en el que él dijo no puedo más y se quitó terminó penúltimo a 15 cuerpos y medio de Last Chance at Glory sin embargo hasta la entrada de la recta final este caballo va cuarto a 5 cuerpos de Last Chance at Glory el que iba al frente era entrando a la recta era Grand Weiser le dan el tiempo fíjense que esa carrera fue el 16 de junio y no vuelve a brisear sino hasta el 13 de julio o sea déjalo tranquilo vamos a darle tiempo de recuperación y casi un mes después entonces es que tiene un briseo y ese briseo fue de 49 1 en 800 completando mil metros en unos 2 3 quintos después trabajó el 23 de julio 52 para 800 completando mil metros en 1 3 1 son trabajos que para él son cómodos y entonces ya el más reciente ahí lo apretaron el 31 de julio trabajó 35 3 para 600 metros completando 800 en 47 4 me hace pensar eso de que este caballo viene listo para esta carrera y definitivamente es el más rápido la distancia a 1100 metros le ayuda enormemente va a necesitar una buena salida su jinete Joshua Navarro ya lo montó lo ganó en la penúltima con 1 11 1 para 1200 metros así que todo señala este es el caballo que en mi opinión es el que tienen que vencer pero yo lo voy a acompañar lo tengo con el número 5 Modernistic este caballo reaparece en términos de condición lo hemos visto y se ve muy bien de hecho hace no recuerdo cuál fue el briseo yo creo que fue el del 8 de julio ese trabajo del 8 de julio lo me parece que fue ese el que grabamos y lo publicamos aquí está publicado ese briseo el caballo está trabajando muy bien tiene un trabajo de 48 4 del arrancadero que rara vez lo vemos completó 1000 metros en 114 y hay un detalle muy importante y es que no solamente es la preparación a la que ha sido sometido el caballo tiene 1 2 3 4 6 briseos para este compromiso sino también o sea con esos trabajos este caballo no corre por cierto desde el 21 de octubre del año pasado y viene bien trabajado bien preparado y quizás uno puede pensar bueno la distancia puede ser corta pero yo creo que esta carrera es ideal para su reaparición mejor creo yo que haber corrido en tiro largo y es que en definitiva la carrera se le plantea muy buena como para que él pueda reaparecer ganando este no es un caballo lento este caballo en la penúltima por ejemplo peleando la delantera con 23 1 y 46 2 aquí si cuadra como cuadra de afuera si parte bien este es un caballo que debe estar bien cerca de Greta Zavache temprano y al final pudiera prevalecer por eso que me voy con los dos y además estamos hablando de un caballo de calidad un caballo ganador clásico que siempre hay que respetar me voy en la segunda con 1 y 5 el 1 Greta Zavache y el número 5 Modernistic mi tercer candidato es el número 3 particular tiene la velocidad como para estar en la pelea temprano y Moe Exaggerator el número 4 no es un caballo lento así que pudiera darse el caso aquí que particular salga bastante rápido a tratar de hacerle el trabajo complicado aquí a Greta Zavache que ya de por sí en el papel lo tiene medio complicado con esa posición adentro ese puesto número 1 él tiene que arrancar bien para estar en la pelea o más bien hacer su carrera normal que es yendo por delante si titubea a la salida entonces se le puede complicar en la carrera con la presencia de particular que posiblemente salga a darle fuego desde temprano me voy en la segunda con Greta Zavache el 1 que hay que respetarlo enormemente y el número 5 Modernistic 1 y 5 en el segundo evento información que te llega por Hacienda Los Nietos separa la fecha el miércoles 4 de septiembre es la subasta la gran subasta anual de Hacienda Los Nietos van a tener 50 productos disponibles allí para entrenadores y dueños de caballos y también público en general interesados en convertirse en propietarios de ejemplares de carrera puedes comunicarte con Javier Velasco para más información al 787-900-8883 consulta a través de su página en Facebook están publicando información prácticamente a diario de los productos más relevantes de la subasta en estos días así que puedes consultar su página en Facebook también para que puedas ver toda la información y ocasionalmente también aquí en Estudio Hípico en nuestra página en Facebook en Estudio Hípico estamos publicando información relacionada a la subasta 787-900-8883 también con el patrocinio de Canóvanas Tire Center ubicado en la carretera 185 que va de Canóvanas hacia Juncos a un minuto nada más del área de cuadras del hipódromo Camarero está al ladito de la estación de gasolina total que te encuentras después de pasar por debajo del puente de la ruta 66 ahí están Francisco y David todos los días desde las 7 de la mañana ofreciendo estupendo servicio en la venta de gomas nuevas y usadas al mejor precio montura y balanceo también al mejor precio para esa goma especial que requiere tu vehículo puedes llamar para verificar si la tienen y de seguro la tienen pero si no la tienen te la consiguen inmediatamente porque son distribuidores el teléfono para que llames es el 787-545-1028 787-545-1028 de Canóvanas Tire Center y cuando yo te digo que es todos los días es todos los días todos los días incluyendo domingo el servicio en Canóvanas Tire Center bueno y Potrero Los Llanos también está trabajando afanosamente en los preparativos para su gran subasta anual a efectuarse el miércoles 16 de octubre en sus instalaciones en el barrio Los Llanos de Cuamo puedes también consultar para visitar el Potrero y observar los productos llamando al 787-825-0326 787-825-0326 también puedes estar atento a su página en Facebook a su canal de YouTube Potrero Los Llanos tanto en Facebook como en YouTube y también por medio de PotreroLosLlanos.com para toda la información relacionada a los productos que tendrán disponibles el próximo miércoles 16 de octubre en su gran subasta anual vamos a la tercera carrera evento a 1200 metros son nativas de 3 años y mayores reclamables a 4000 dólares en esta carrera a mí me gusta Cultivadora Cultivadora fue reclamada en su más reciente el 22 de junio Manolito Fernández quien retorna como propietario y entrenador le dio el tiempo del 22 de junio a pasado ya mes y medio para reaparecer y en ese tiempo esta yegua trabajó el día 30 de julio 49-4 en 800 completando 1000 metros en 1-3 y un quinto opta por montarle a Giancarlos Díaz que es un buen jinete con ejemplares que atacan de mitad de grupo o de atrás también ha heredado esa habilidad de su papá Juan Carlos Díaz así que esta yegua Cultivadora que en su más reciente perdió a menos de cuatro cuerpos de Lisandra Mailofi con punto crucial que le acompaña hoy me parece que vamos a ver una buena carrera de ella por el descansito que le dieron y yo creo que esta yegua debe correr muy bien pero yo la voy a acompañar con la número 2 de Valentina que Meluce es la fuerte de la carrera bajando de distancia larga a tiro corto y montada por Juan Carlos Díaz podría terminar volando bajito en la recta final y por eso no la voy a descartar nos vamos abriendo pool de 5 con 1 y 2 mi tercer candidato es Beer Beauty me disculpan no es Beer Beauty es la número 6 punto crucial punto crucial trabajó 37 3 para 600 completó 800 en 51 en la más reciente llegó a 10 cuerpos de noche estrellada pero las anteriores son carreras que le brindan buen chance en el caso de Beer Beauty la vemos con todos los puntos prácticamente es la favorita del consenso y no cabe duda de que tiene esos méritos pero esta yegua viene de ganar aunque no se ganó a nadie ella ganó por 11 cuerpos y medio contra recomendada que llegó segunda y contra la nena del sur que llegó tercera a 25 cuerpos detrás de recomendada pero eso no quiere decir que no puede ganar hoy claro que puede ganar tiene posibilidades es posiblemente de las rápidas y además cayó en las manos de Keith Soto que junto a Eric Betancourt están haciendo excelente trabajo y en este caso para el Aquino's Table Andy Hernández repite la monta pudiera darse el caso de que se escape al frente y pudiera figurar en grande pero vuelvo y digo tengo mis reservas yo no paso con ella y me puede tumbar definitivamente me voy con 1 y 2 en la tercera vamos a la cuarta información que les va a llegar por Veo Veo Optica tu clínica visual con estilo ubicada en los outlets de Canóvanas frente por frente al correo allí trabajan lo que es examen de la vista prueba de glaucoma fondo de ojo espejuelos lentes de contacto tienen monturas de diseñador a precios de outlet allí está la doctora Lizy Irizarry con su equipo de trabajo que te van a tratar como si fuera familia las atenciones son excelentes en Veo Veo Optica para que puedas obtener una cita para un examen de la vista comunícate anota el número 787-886-8888 787-886-8888 de Veo Veo Optica tu clínica visual con estilo mira ahí es donde yo voy necesito un examen de la vista allí voy necesito espejuelos nuevos allí voy y de vez en cuando voy chequeo las monturas que tienen a ver cuál me gusta y si acaso voy le digo mire vamos a cambiar esta montura que tengo cuando me toca pues allí es que voy y yo te lo recomiendo a ojos cerrados Veo Veo Optica en los outlets de Canovana saca una cita tiene que ser por teléfono 787-886-8888 aunque últimamente puedes también llegar allí llegas a los outlets frente al correo ahí lo vas a ver el establecimiento abren de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y puedes llegar allí y le dice a la muchacha mira yo deseo una cita para cuando tienes disponible y te atienden y te la dan enseguidita bueno y también te atienden enseguida y con un trato extraordinario en Caleza Toyota de Caguas necesitas un carro nuevo que sea Toyota ahí si te lo digo yo te lo recomiendo a ojos cerrados Toyota es Toyota y Caleza consciente de eso tiene el modelo que estás buscando al precio que estás buscando y con el pago mensual ajustado a tu bolsillo dale una llamada 787-905-7245 en Caleza Toyota están liquidando sobre 150 unidades que se van al precio que estás buscando y pagos mensuales ajustados como te dije a tu presupuesto móntate en el Toyota Corolla 2024 que está disponible en Caleza Toyota desde 23,495 o con pago mensual desde 100 dólares así como lo estás oyendo eso es en Caleza Toyota de Caguas si estás buscando un Toyota nuevo y económico esta es tu gran oportunidad llama al 787-905-7245 en Caleza Toyota te van a mejorar cualquier oferta tú llegas allí con el número y dices mira yo fui a este sitio y tienen el Toyota Corolla lo tienen este número ¿qué hacemos ahí? y llegas ahí a ese pulseo con el vendedor y te van a dar el numerito si compras en Caleza te vas a llevar gasolina gratis por un año además cambio de aceite y filtro gratis por 3 años y garantía de por vida gratis 787-905-7245 de Caleza Toyota de Caguas vamos a la cuarta carrera evento a 1200 metros son importadas de 3 años y mayores reclamables a 4000 dólares a mí me encanta en esta carrera a Maya my love la número 2 me encanta pero no tanto como para jugarla sola ojo ojo esta llegó a su más reciente yo no se la cuento yo no sé qué le pasó a esta a Maya my love a la salida ella no tuvo no pareció tener algún percance con otra rival de adentro o de afuera simplemente arrancaron y ella se quedó atrás iba como medio vaga al principio se quedó tan atrás que en los primeros 400 metros iba casi 15 cuerpos de la que iba al frente última y a mitad de carrera ya como pasando los de los 6 a los 500 empezó poquito a poco adelantando 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 su jinete procuró hacerlo adentro ahorrando terreno iban muchos que estaban despegados de la valla y cuando entran a la recta su jinete en vez de quedarse adentro decidió irse por fuera a centro de pista y ha perdido la carrera a dos cuerpos de go nick y go en 1100 metros busque ese video yo vi el video y yo dije no puede ser lo que yo estoy viendo aquí como es posible pero así fue tiene para esta ocasión el pequeño problemita de que va del 2 de la posición número 2 en esa más reciente la posición de salida jugó un papel muy importante o por lo menos teóricamente en el papel parecía que iba a ser importante pero ya vimos se quedó bien atrás al final adelantó demostró que con una salida en igualdad de condiciones quizá pudo haber ganado la carrera pero no fue así vamos a ver en esta ocasión como le va recibe en esta ocasión la monta de Jean Carlos Díaz con una estupenda oportunidad no la voy a dejar fuera obviamente es mi favorita pero la estoy acompañando con una yegua que si gana aquí será sorpresa y por lo tanto la tengo como mi posible sorpresa y se trata de la número 7 Small Gun yo no sé que tiene esta yegua aquí que me llama la atención a lo mejor viene y llega última lejos como le pasó en su más reciente que llegó a 26 cuerpos quinta entre 7 a 26 cuerpos llegó en la carrera anterior a 11 cuerpos y medio y en su segunda salida a 16 cuerpos pero es que esta yegua debutó ganando en un maiden de 14 mil pesos con 1.13 en 1.200 y la monta de Nicky Figueroa después de eso no ha podido repetir nada parecido aunque en su más reciente en distancia larga por lo menos 1.200 1.300 metros los corrió bien después lo que hizo fue correr para atrás ahora baja a 1.200 metros cuadra de afuera le están quitando las críngolas le montan a Nicky Figueroa que la conoce y yo no sé a lo mejor es eso lo que me llama la atención y la tengo de posible sorpresa nos vamos en la cuarta con el número 2 Amaya My Love y la número 7 Small Gun mi tercera alternativa es la número 5 Hermosa Mujer que trabajó 36.3 en 600 completó 800 en 48.3 me voy en la cuarta con 2 y 7 2 y 7 en el cuarto evento información que les llega por Adorno Consol tiene expertos en sistemas de energía solar para que no pasen necesidades en tu hogar o negocio comunícate con Ángel Adorno él te va a ofrecer toda la orientación importante para que puedas dar los pasos correctos en esto de los sistemas de energía solar Ángel Adorno es el hombre llámalo 787-306-3192 787-306-3192 sin compromiso tú lo llamas el diseador no mira yo escuché el anuncio en el programa de Joe y yo intereso pues una orientación para que usted me diga los pasos que yo puedo dar para esto del sistema de energía solar y como yo puedo hacer para adquirir un generador solar tengo una agencia hípica y se me va la luz de vez en cuando y se me cae el sistema por la electricidad y con un generador solar pues no vas a tener ese problema y Adorno Consulting te orienta te resuelve 787-306-3192 también la programación te llega por All Interiors que está de celebración durante este año de 37 años de excelente servicio a la comunidad puertorriqueña está ubicado en el sector el 5 en Río Piedras cerquitita de la Universidad Ana G. Méndez de Coupey tiene más de 37 años de experiencia en la venta de materiales para la remodelación y construcción de interiores techos acústicos gypsum board pisos de vinil armstrong insulación de fiberglass entre mucho más allí el teléfono es el 787-765-6420 787-765-6448 servicio lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados abren hasta el mediodía puedes consultar también buscar más información a través de allinteriors.com vamos a la quinta carrera pero antes como siempre hacemos después de comentar la cuarta vamos al punto intermedio del programa en el que ofrecemos en repetición lo que estamos recomendando el cuadro del día de hoy que es lo que estamos recomendando y vamos a esa información tenemos en la segunda en nuestro cuadro a el número 1 Greida Zabache y el número 5 Modernistic 1 y 5 en el segundo evento en la tercera carrera me voy con el 1 Cultivadora y el 2 de Valentina 1 y 2 en la tercera y en la cuarta nos vamos con el 2 Amaya My Love y el número 7 Small Gun 2 y 7 en el cuarto evento ese es nuestro cuadro hasta la cuarta en la primera mitad del pool de 6 del día de hoy en información que les llega también por Unicity y su bariátrica natural que es un programa que te ofrece flexibilidad metabólica está buscando ganar salud comunícate con Cariolis Román ella te va a ofrecer toda la información que necesitas para que puedas lograrlo con mucho éxito 787-539-4070 787-539-4070 este sistema de bariátrica natural utiliza tu grasa acumulada como combustible y te convierte en una máquina quemadora de grasa 24-7 combate la resistencia a la insulina y te ayuda a perder peso y o pulgadas de forma rápida optimizando tu metabolismo Cariolis Román llámala 787-539-4070 también funeraria San Fernando de la Carolina con servicio 24 horas ubicada en la marginal de la carretera número 3 kilómetro 3.1 en Carolina tiene servicio de prearreglos funerales con financiamiento disponible y transferibles velatorio en residencias e iglesias traslado desde y a otros países sistema o servicio más bien de floritería entre otros trabaja velatorio con sepelio desde 2.295 con ataúd en metal cremación directa desde 995 dólares y cremación con velatorio desde 1.395 con periodos de duración desde 1 a 6 horas comunícate con Noemí Colón ella es la gerente de funeraria San Fernando de la Carolina dile que escuchaste el anuncio en el programa te va a ofrecer toda la orientación que necesitas toda la información para que puedas pasar ese momento difícil sin mucha preocupación 787-701 7777 787-701 7777 en funeraria San Fernando de la Carolina aceptan la mayoría de las pólizas de seguros en la agencia 344 y colmado el puente Ave María está de pláceme Gaby Salgado sí señor ofreciendo el mejor servicio a todos sus clientes en la avenida de Turegui esquina calle 401 en Carolina servicio todos los días desde las 8 de la mañana allí consigues de todo en un mismo lugar tiene licores provisiones carnes hielo artículos de farmacia entre otros amplio estacionamiento control de acceso para tu seguridad tiene máquinas Locky Cash sistema de lotería electrónica y también sistema de apuestas deportivas tiene salón con acondicionador de aire y de raza al aire libre las cervezas más frías en todo Carolina la tiene Gaby en el colmado el puente dale una llamadita al 787-504-5121 para que hagas tu jugada por teléfono y pagas por medio de ATH móvil o por medio de Paypal 787-504-5121 de la agencia épica 344 y colmado el puente vamos amigos al quinto evento la base de la dupleta tradicional quinta carrera aquí mi cuadro se va en línea con la oreja que se va sola en nuestra programación en nuestro cuadro para el día de hoy y se trata del ejemplar número 7 Gaviolo a mí me encanta este caballo en el día de hoy Gaviolo que repite la monta de Yomar García viene de llegar cuarto a siete cuerpos de Wicked Tiger con 1 11 4 en 1200 metros el pasado 25 de julio hace dos semanas de eso las carreras anteriores de este ejemplar ganó dos de sus tres compromisos anteriores incluyendo un segundo puesto a casi nueve cuerpos de Serrenomi que ese día dio una paliza cerrando favorito cuatro por cinco de ahí entonces cambió de jinete y hoy repite la monta de Yomar García a mí me encanta este caballo regresa hoy a la distancia larga le ve una oportunidad enorme y se va en línea si a usted le gusta póngalo y no lo tiene póngalo póngalo en su jugada este caballo tiene un chance grandísimo aquí no me extrañaría que si eres favorito este número siete gaviolo mi segunda opción es el número dos super spreader debe estar en el paso temprano tiene la velocidad para eso mi tercera alternativa el número cinco little junior b que trabajó muy bien dos veces para hoy 49 3 en 800 completó mis metros en 1 3 1 el 20 de julio y siete días más tarde trabajó 600 en 37 4 completó 800 en 51 viene de ganar con la monta de jorge robles y definitivamente puede repetir y mi cuarta opción el número 9 brooklyn dreams que no corre desde el primero de junio tiene un par de briseos que son pues llaman la atención y pudiera aquí figurar bastante bien mi super perfecta en la quinta combinación 7 2 5 9 y para el cuadro se va solo el número 7 gaviolo en línea vamos a la sexta información que les llega por fruit island saludos a lexin a lexin nieves y a beliz meléndez tienen el establecimiento localizado en la marginal de alturas de río grande al ladito de la oficina de la pediatra ana figueroa ahí el servicio es todos los días desde las 11 de la mañana voy a hablar con alexi yoito acuérdamelo para ponerlo en agenda para ver si hacemos un programa desde allí yo estoy loco por hacer un programa desde allí pero el asunto es que ellos abren a las 11 y el programa mío es a las 10 9 y 55 días de la mañana así que tengo que ponerme de acuerdo con él en cuanto al horario y vamos a hacer un programa desde allí me voy a tomar la batida de cheesecake delante de todos ustedes para que ustedes la vean que alexi nos hable del negocio entrevistarlo toda la cosa para que ustedes vean donde está ubicado el establecimiento 16 20 o 32 onza con un sabor extraordinario tienen servicio de delivery vía doordash o uber eats y además tienen página en facebook e instagram búscalo por fruit island como si fuera isla de fruta fruit island 787 322 0305 el número telefónico bueno y también la programación les llega por la agencia épica número 816 que está ubicada en la avenida calicia a 13 castellana cárdense en carolina tiene servicio todos los días desde las 10 de la mañana con máquinas lock y cash acondicionador de aire monitores programas oficiales y pasadas actuaciones para simulcas y locales tienen también revistas épicas para venta y uso tienen máquina ATM sistema de lotería electrónica tienen también venta de refrescos y snacks excelentes atenciones y gran servicio de parte de jorge de jesús que es su propietario y además puedes conseguirlo en facebook por agencia épica 816 puedes llamar al 787 221 8727 para que hagas tu jugada por teléfono pagas por ATH móvil a la cuenta de negocio agencia épica 816 o por medio de paypal y pendiente que próximamente estamos esperando la luz verde ya para que comencemos aquí a promover que ya esta agencia épica tendrá próximamente el sistema de apuestas deportivas de camarero sportium puedes llegar allí jugarle a los yanquis jugarle a aquel el otro esa pelea de berlanga y de canelo álvarez ahora en septiembre van a llover van a llover las apuestas y lo puedes hacer en la 816 próximamente así que pendiente que más adelante vamos a dejarles saber cuando estarán comenzando bueno y la agencia épica la 195 ubicada en el hotel libertad en la calle pedro albizu campos en lares a paso de la plaza de la revolución recientemente inaugurada dale para allá si estás de chinchorreo en fin de semana y estás buscando una opción de una agencia épica en el área de lares esta está en el primer piso del hotel libertad la agencia épica 195 está cerquitita de la plaza de la revolución esa plaza donde está al frente un establecimiento donde venden helados de todo tipo ahí está la agencia épica 195 caminando llegas allí al hotel libertad próximamente tendrán el sistema de apuestas deportivas de camarero sportium y esta agencia está espectacular ese lobby del hotel el hotel está sensacional también está equipado con acogedoras habitaciones estilo colonial y moderno elegante vestíbulo adornado con muebles y piezas del siglo 19 una cosa exquisita te invito a que busques la página de facebook del hotel hotel libertad en lares si interesas más información o para reservar puedes llamar al 787 487 7815 787 487 7815 vamos a la sexta carrera mi cuadro tiene dos ejemplares aquí mi favorito aquí van importados de tres años y mayores maidens reclamables a 14 mil dólares estoy recomendando en mi cuadro a dos de los ejemplares que van bajando a este reclamo de 14 mil y me refiero al número dos lutenan commander que me gusta el cambio de distancia creo que le puede favorecer la monta de yomar garcía no es común ver a yomar montando caballo de sammy díaz y aquí va a aprovechar en grande esta oportunidad así que ponga a lutenan commander en su cuadro y lo voy a acompañar con el número tres mister zorro que viene cómodo en peso repitiendo la monta de brian rivera las últimas dos son buenas demostraciones de hecho en ambas superó a mi favorito lutenan commander lo que pasa es que yo estoy recomendando a lutenan commander porque yo creo que en esta ocasión la distancia va a jugar un papel muy importante a su favor me voy en la sexta con dos y tres mi tercer candidato es el uno ingeniero Bobonis este vuelve con Nicky Figueroa se portó muy bien en tres ocasiones recientes en que Figueroa lo montó la distancia le ayuda pero me parece que no es que no pueda ganar pero está subiendo a reclamo de 14.000 coincidiendo con ejemplares que vienen bajando este reclamo a lo mejor los que bajan no figuran bien por alguna razón entonces este caballo hace una gran carrera y en el caso de Most Business el número cinco es mi cuarta alternativa completa mi superfecta trabajó 37 4 en 600 completó 800 en 52 y viene figurando bien entre sus residentes este como que está tocando a la puerta y que ella mismo da el cantazo nos vamos en la sexta con 2 y 3 2 y 3 en la sexta mi superfecta 2 3 1 5 bueno y esa información les llega a ustedes por la agencia hípica las 2 3 1 agencia hípica las vaqueras que está ubicada frente por frente a la tienda always 99 en el cantón mall de bayamón atención a todos ustedes amigos hípicos especialmente a todos los amigos de bayamón este sábado vamos a regresar el sábado pasado hicimos nuestro programa desde allí en vivo este sábado volvemos a la agencia hípica 2 3 1 el sábado que viene más adelante ya para el domingo vamos a comenzar a ofrecer los detalles de hecho desde este sábado y luego los últimos dos sábados del mes de agosto vamos a hacer nuestro programa desde la agencia hípica 2 3 1 dios mediante y este sábado vamos a sortear cinco cuadros de 12 30 entre las personas que estén presente al momento de yo hacer mi programa usted puede llegar allí a las 10 y media puede llegar más o menos a las 11 mientras yo esté en el aire usted puede llegar allí vamos a sortear cinco cuadros me recibí información ayer autorizándonos a eso y el cuadro no necesariamente es el que yo voy a recomendar si usted está presente tiene que estar presente para participar del cuadro el sorteo no lo vamos a hacer entre las personas que compartan el programa ni nada de eso va a ser entre los que estén presente en la cantón mall de bayamón llegue el servicio allí en este bueno allí tienen 20 máquinas 20 más de 20 tienen 30 esta es una súper agencia lo que completamente nueva recientemente inaugurada frente a la tienda always 99 en el centro comercial cantón mall de bayamón tienen servicio durante días de carreras de simulcas y locales seguridad amplio estacionamiento abierta de lunes a sábado desde las 8 de la mañana este sábado repito a las 9 y 55 de la mañana estaremos originando nuestro programa desde allí y vamos a regalar 5 cuadros de 12 30 entre las personas que estén presentes en la agencia hípica en el momento en que hagamos nuestro programa así que están todos cordialmente invitados los que puedan llegar para que nos acompañen allí vamos a entre los que estén yo espero que lleguen varias personas una buena cantidad de personas no pues vamos a entrar en la dinámica de que me den orejitas y hablar de las carreras del sábado por cierto este sábado reaparece sugar boy así que pendientes vamos a la séptima carrera y nuestro agradecimiento a los propietarios de la agencia hípica 231 por la confianza el patrocinio y nuestro deseo de muchísimo éxito para ellos en esta nueva empresa vamos a la séptima mi cuadro tiene tres ejemplares mi favorito es uno que no tiene puntos en el consenso y realmente yo no tengo explicación para saber cómo es que los cuatro votantes del consenso no le dieron ni un punto a este caballo y me refiero al número seis atlántico este ejemplar atlántico lo menos que debe cerrar lo menos vamos a decir lo más lo más que debe cerrar es tercer candidato en la banca y a mí no me extrañaría que sea favorito o segundo candidato porque yo digo tercero porque en mi opinión esta carrera es controlada por tres ejemplares que verdaderamente son y me puedo equivocar son los que parecen tener la mejor oportunidad en mi orden de preferencia están el número seis atlántico que es mi favorito este potro corre no parece tener grandes tiempos pero usted no tiene ningún caballo tiene que hacer grandes tiempos para demostrar habilidad grandes tiempos dije no caballo que hace tiempos mediocres hemos visto casos y esos casos son excepciones de caballos que pueden hacer 39 para 600 metros y cuando vienen por la tarde son aviones porque pasa pero es que este potro atlántico que es un importado en vientre por cierto lo que se llama un importado en vientre tiene pedigrí para correr todo el día este potro tiene trabajos de 36 2 completando 800 en 49 3 cómodo tiene un briseo de 36 3 completando 800 en 52 cómodo 35 4 completando 800 en 49 1 cómodo 36 1 completando 800 en 49 3 cómodo 24 en 400 completando 600 en 36 1 bien fácil todos los briseos de este ejemplar todos todos son con el jinete jorge robles y cuando usted ve que un jinete brisea o montó en todos los briseos a un potro es porque ese jinete sabe de la habilidad con la que cuenta el ejemplar y no se le quiere no quiere bajarse de él porque sabe que el que pestañea pierde en esto el que pestañea pierde así que usted póngalo este potro atlántico si pierde perdió pero este potro la información que tengo es que corre más de lo que demuestra esos trabajos ahora hoy por la tarde pues le llegó el momento de demostrar si eso es así yo lo tengo de favorito pero no lo juego solo lo voy a acompañar con el número 5 sonajero que es mi segundo candidato este es un potro hijo de console en impetuosa es un hermano del potro 61.000 dólares en subasta no trabaja mal tiene un briseo de 49.4 en 800 del arrancadero tiene trabajo de 36 completando 800 en 48.2 22.4 completando 600 en 35.1 ese es un briseo que uno rara vez ve tiene un 24 completando 600 en 37.2 este potro también demuestra que tiene muy buena habilidad según los trabajos y el pedigree no lo puedo descartar ahora aquí hay otro ejemplar que yo no lo puedo dejar fuera y es el número dos vuelve divino vuelve este potro tiene la ventaja contra atlántico y contra zonajero que cuenta ya con experiencia tiene tres participaciones y casualmente en las tres llegando segundo este ejemplar trabajó para hoy 35 4 en 600 completando 800 en 49 con carlos ribera la más reciente él llega segundo a tres cuerpos de action believe utilizando exactamente los aperos que va a usar hoy es una buena carrera quizás no necesitaba los aperos porque este es un potro que demuestra muy buena habilidad pero lució bien y hoy repite los aperos y para mí es el tercer mejor caballo es vamos a decirlo de otra forma es uno de tres ejemplares que en mi opinión controlan este evento del resto del grupo José ador el número 3 no 849 1 ese es el mejor briseo que presenta para este compromiso y en el caso de camino al plato el número 4 tiene un 38 4 para 600 del arrancadero completando 800 en 51 4 que también se convierte en su mejor carta de presentación en términos de ejercicio yo me voy en la séptima con el número 2 vuelve divino vuelve el número 5 sonajero y número 6 atlántico 2 5 6 en la séptima mi super perfecta en esta carrera 6 5 2 3 6 5 2 3 mi super perfecta en el séptimo evento bien amigas y amigos llegamos de esta forma a la parte final del programa tenemos la oreja de rellenito déjame ver dónde está yo perdóname la estoy buscando la estoy buscando la tengo aquí nos llegó así que vamos entonces voy a concluir el programa con la oreja de rellenito pero antes vamos a repetir nuestra recomendación para el día de hoy en información que les llega por nutracoco la mejor agua de coco que es la favorita del consumidor puertorriqueño nutracoco 100% pura y natural no de concentrado no contiene azúcar añadida ni preservativos y tiene menos calorías cuando vayas a su supermercado favorito búscala cómprala y pruébala te vas a enamorar de su sabor porque simple y llanamente esta es la mejor nutracoco la mejor agua de coco y que mezcla con todo vamos entonces a repetir nuestro cuadro lo que estamos recomendando para esta tarde voy rapidito voy por sus números en la segunda tengo 1 y 5 1 y 5 abriendo el pool en la tercera 1 y 2 1 y cuarta en la quinta tengo el número 7 solo en la quinta en la sexta nos vamos con 2 y 3 2 y 3 en la sexta y en la séptima cierro con 2 5 y 6 2 5 6 en la séptima carrera mi posible sorpresa para esta tarde está en la cuarta el número 7 small gun esa es nuestra posible sorpresa para el día de hoy número 7 en el cuarto evento la orejita acompañada en nuestro cuadro es el número 6 de la séptima carrera el ejemplar atlántico número 6 en la séptima esa es la orejita acompañada en nuestro cuadro para esta tarde y la que se va en línea está en el quinto evento y se trata del número 7 gaviolo el número 7 gaviolo en la quinta esa es la oreja que se va en línea en nuestro cuadro para el día de hoy vamos a continuación con la presentación formal de la orejita de rellenito para esta tarde adelante yoito amigas y amigos de estudio hípico ahora con ustedes la orejita de rellenito saludo yo saludo yo bendiciones para todos la orejita de rellenito para la tarde de hoy atlántico el número 6 de la séptima yo suerte para todo que les dije señores pongan ese ejemplar en su cuadro no lo deje fuera por nada del mundo el número 6 atlántico en la séptima carrera ahí está ese es mi favorito y casualmente es la oreja de rellenito para el día de hoy amigas y amigos sin tiempo para más a nombre de nuestros patrocinadores muchísimas gracias a todos ustedes por la atención que nos han brindado les invito a que mañana viernes dios mediante estén con nosotros en otro programa similar desde las 9 y 55 minutos en la mañana hasta entonces que la pasen bien por cierto mañana viernes nuestro programa desde Surisaday autoparks para Bayamón vamos mañana para Surisaday hacer nuestro programa en vivo desde allá que lo pasen bien mucho éxito en su jugada para el día de hoy para el día para el día para el día de hoy para el día para el día de hoy para el día de hoy para el día